bueno seguimos por acá este estaba por crear un croquis para acá fíjense que esto está alejado de esta parte el plano está alejado de esta del soporte una cantidad de pin entonces vamos a crear aquí de esta manera yo voy a crear aquí un eje y una circunferencia ya vamos a ver para qué entonces venimos aquí y vamos a quitar esto y nos vamos a quedar con esto y entonces yo voy a hacer una voy a utilizar nuestra herramienta voy a crear una lista vinculada bien entonces voy a crear esta y voy a crear esta y con esto puedo crear el eje y ya vamos a ver para qué es esto entonces tenemos sacar utilizar los colocamos en líneas normales y trazo una recta de aquí hasta acá fíjense que ya esto está restringido con anterioridad estas elipses y voy a crear otro para acá y vamos a ver para qué es esto sin restricciones y ahora vamos a decirle que esto y esto son del mismo tamaño pero además que este y este son perpendiculares ok ya luego vamos a ver el efecto para que todo esto y ahora voy a crear una circunferencia yo voy a yo voy a pasar de aquí para acá cuando haga el patrón lineal entonces venimos acá vamos a crear una circunferencia y la circunferencia voy a darle el radio de el botón que esté en la placa entonces vamos a ver creo que vamos a colocar aquí placa adb punto placa punto placa botón radio y este a este a esta circunferencia la voy a colocar en modo construcción porque modo construcción porque esto no va a ser el radio de la oquedad que voy a fabricar sino que el radio va a ser un poco mayor que esto y ese radio le voy a dar un nombre para después pasarlo a el objeto a el objeto debe entonces vengo para acá seleccionó él entonces selecciono aquí el centro creo la circunferencia y voy entonces a ubicar aquí un poco como a al ojo por ciento pero que esto pegue de esto todo hace un parámetro que después va a estar almacenado el radio de esto va a ser un parámetro que va a estar almacenado en el objeto debe entonces bueno al criterio particular de aquí me parece que está bien porque el botón es de este tamaño de este tamaño que está en azul y el botón de la oquedad debe ser un poco mayor ok como suponer que allí entonces le voy a dar una restricción a esto y le voy a llamar o que edad ya este croquis se llama o que edades y lo voy a decir radio entonces le doy aquí acá y le digo aquí ya ya sabemos el croquis se llama o que edad y aquí le coloco o que edades perdón y aquí le coloco radio entonces radio no radio no voy a dejar si lo que edades y ok entonces cuál va a ser el efecto de este y para que esto y para que esto ya vamos para allá vamos a ver acá entonces aquí cierro esto y vamos a ver cómo quedó fíjense ahí tengo vamos a colocar aquí el soporte para verlo aquí está es más todo acá y aquí este plano aquí me faltó algo pero se puede correr este plano de acá donde está ubicado este croquis vamos a bajarlo vamos a bajarlo en el eje y vamos a decirle que está en una posición fíjense que xz crece hacia arriba como está orientado vamos a hacer esto en el próximo vídeo y bueno con la invitación a que se suscriban a mis canales de odyssey de youtube a que compartan le den a la campanita y si les gustó que le den like saludos a mis canales y que sí hacían las naciones a los unidos